Continuando niños con nuestra clase del día de hoy que hemos visto la explicación, espero si hay alguna duda, me llames, me comentes, entonces con la que vamos a ver las propiedades de la edición, ¿qué vamos a hacer? Vamos a sacar nuestro cuadernito, ya apareció nuestra hojita, ¿verdad? Nuestra hoja cuadriculada, donde vamos a escribir todo lo que hemos aprendido el día de hoy sobre el tema. ¿Cuál ha sido nuestro tema? Ha sido propiedades de la edición. Siempre recuerda escribir con tu chequeo todo el título, la letra mayúscula y subrayar el título. Como les dije en la explicación, las propiedades de la edición son dos propiedades, la propiedad conmutativa y la propiedad asociativa. Vamos a ver la primera propiedad, vas a escribir el número uno, vas a escribir con rojo el subtítulo, comenzando con la letra mayúscula como lo vimos en la clase anterior en nuestro área de comunicación. Propiedad conmutativa, bien escrito, dos puntos seguidos. Después de los dos puntos seguidos también, recuerdas, trabajamos la clase anterior el uso de los puntos, ¿no? De dos puntos sigue con mayúscula, dice. La propiedad conmutativa, ¿qué nos decía? El orden de los sumandos no altera la suma. Quiere decir que si yo los cambio de un lugar a otro los sumandos, la suma va a ser la misma. Les he colocado la misma fórmula que les expliqué en la pizarra, que A más B es igual a B más A. Entonces, es lo mismo. El valor de A más el valor de B es igual al valor de B más el valor de A. Muy bien. Lo copias bonito con rojito y luego pones en un rectangulito nuestra primera fórmula. Vamos a ver ahora ejemplos de esta propiedad conmutativa que el orden de los sumandos no altera la suma. Ejemplo número uno. El ejemplo A. Tenemos cuatro más cinco. ¿Cuánto era cuatro más cinco? Es igual a nueve. Muy bien. Esto va a ser igual que yo coloque cinco más cuatro. He cambiado el orden de los sumandos nomás y el resultado va a ser el mismo. Va a ser igual. Nueve es igual a nueve. Quiere decir que cuatro más cinco o cinco más cuatro es igual a nueve. Otro ejercicio para que no te olvides. Vamos a escribir. Seis más dos. ¿Cuánto es seis más dos? Es ocho, ¿verdad? Entonces, el orden de los sumandos. Voy a invertir. Ya no va a ser seis más dos, sino va a ser dos más seis. Va a ser igual a ocho. Entonces, son los resultados iguales. Ahora, un tercer ejercicio para reafirmar más nuestros conocimientos. Y no nos olvidemos de esta propiedad conmutativa. El orden de los sumandos no altera la suma. Vamos a sumar los sumandos veintidós más seis. ¿Cuánto es veintidós más seis? Veintidós más seis es veintiocho. Vamos a cambiar el orden de los sumandos. ¿Qué nos tocaría? Seis más veintidós. Y seis más veintidós no es igual a veintiocho. Entonces, vuelvo a repetir. ¿Cómo se aplica la propiedad? El orden de los sumandos no altera la suma. Un ejercicio más para no olvidar. Para cuando hagamos nuestra práctica que les voy a dejar. Vamos a ver. Veintitrés más siete. ¿Cuánto es veintitrés más siete? Veintitrés más siete es treinta. Vamos a invertir. Que si es igual que yo sume siete más veintitrés, es lo mismo. Y me va a dar como resultado treinta. Entonces, treinta es igual a treinta. Entonces, esta es la propiedad conmutativa. La primera propiedad de la adición. Ahora vamos a escribir. Con tu chequeo rojo vamos a poner el subtítulo. El número dos con su puntito y propiedad asociativa. Dos puntos seguidos. ¿Qué dice esta propiedad? Como lo expliqué en la pizarra. Si agrupamos los sumandos de diferentes formas, obtendremos el mismo resultado. Vuelvo a repetir lo que vas a escribir claramente. Si agrupamos los sumandos de diferentes formas, obtendremos el mismo resultado. Muy bien. Pero también voy a dejarte una formulita. Como la vimos en la pizarra. Observa. Abro mi paréntesis. A más B. Cierro el paréntesis. Más C. Dice que es igual a A más paréntesis. B más C paréntesis. Entonces, esta es la fórmula de la propiedad asociativa. Que es que si yo agrupo de diferentes formas los sumandos, obtendré el mismo resultado. Vamos a ver ejemplos como lo vimos anteriormente. El primer ejemplo. Vamos a sumar paréntesis. Cuatro más cinco. Cierro paréntesis. Más seis. Empezamos a resolver. Sumamos. Cuatro más cinco. ¿Cuánto es? Nueve más seis. Tenemos cuántos? Nueve más seis. Es quince. ¿Verdad? Ahora vamos a invertir los sumandos. Vamos a agrupar. Vamos a asociar de diferente forma. Y lo hacemos de esta manera. Vamos a poner cuatro más paréntesis. Cinco más seis. Cerramos paréntesis. Entonces, empezamos a resolver. ¿Qué resolvemos primero? Cinco más seis es once. Luego, más cuatro. ¿Verdad? Y cuatro más once, ¿cuánto es? Es quince. Entonces, es igual. ¿Qué hemos hecho aquí en este ejercicio? Simplemente hemos agrupado, hemos asociado de diferentes maneras los sumandos. Pero al final vamos a obtener el mismo resultado. Un ejercicio más. Vamos a ver acá. Vamos a sumar veinticinco más cuatro más uno. Fíjate, no tiene paréntesis. Entonces, vamos a sumar primero veinticinco más cuatro. ¿Cuánto es veinticinco más cuatro? Es veintinueve más uno, ¿no es cierto? Muy bien. Ahora vamos a sumar veintinueve más uno es treinta. Tenemos, ahora vamos a asociar, vamos a aplicar la propiedad. Vamos a ver cómo los podemos agrupar. Entonces, tenemos veinticinco más cuatro más uno. ¿Qué vamos a agrupar primero? Cuatro más uno es cinco. Los estoy asociando, estoy juntándolos, ¿no? Y luego bajo veinticinco. Veinticinco más cinco es igual a treinta. Entonces, es igual. He asociado y obtengo el mismo resultado porque son los mismos sumandos dentro de mi operación. Te he puesto una notita para que no te equivoques. Se puede agrupar, dice, en paréntesis. No simplemente puedo obtener mis sumandos, ¿no? También los puedo agrupar en paréntesis. Acá te pongo un ejercicio para que te des cuenta. Vamos a sumar paréntesis trece más cinco, paréntesis más tres. ¿Qué resolvemos primero? Lo del paréntesis, ¿verdad? Trece más cinco es dieciocho. Más tres. Y dieciocho más tres, ¿cuánto es? Recuerda, siempre guardar el mayor en tu cabecita. Y luego agregar el número menor. Dieciocho más tres, ¿cuánto es? Veintiuno. Ahora vamos a aplicar la propiedad. Vamos a asociar o agrupar. Vamos a ver. Voy a poner trece más paréntesis cinco más trece. Resuelvo mi paréntesis. ¿Cuánto es mi paréntesis? Ocho. Más trece. ¿Y cuánto voy a obtener? Obtengo veintiuno, ¿ves? Hemos agrupado los sumandos de diferentes maneras y obtenemos el mismo resultado. Entonces, estas son las dos propiedades que tiene la adición. La propiedad conmutativa, que dice, el orden de los sumandos no altera la suma. Y la asociativa, que me permite, ¿qué? Agrumpar los sumandos de diferentes formas y al final obtengo el mismo resultado. Muy bien, queridos amigos. Eso es todo lo que tienes que escribir en tu cuadernito. ¿Y cuáles van a ser las indicaciones para tu trabajo del día de hoy? Primero, resuelve la práctica de tu libro, páginas 64 y 65. Si no tienes el libro, imprime las fichas. Dos, trabaja con orden y limpieza. Tres, las fichas de trabajo que imprimes del libro, archívalas en un folder. Cuatro, toma una foto a tu trabajo terminado y envíalo. Cinco, cualquier consulta me puedes llamar a mi celular o mandarme un mensaje. Bueno, queridos niños, eso es todo lo que corresponde al área de matemática. Nos vamos a ir preparando también para el área que nos corresponde el día de hoy. Entonces, un pequeño descanso y regresamos.